Así como la Loria cocina y yo soy periodista, todos tenemos alguna actividad o alguna profesión o oficio que nos va definiendo a lo largo de nuestra vida. Pero ¿cuál es el origen de esos gustos, de esas aptitudes, de la forma en que nosotros ejercemos también nuestros trabajos? Vamos a estar hablando el día de hoy sobre ese tema y es por eso que queremos saludar con un tremendo aplauso a una amiga de la casa, nuestra querida Sui Melchun, que además es terapeuta transcriacional y que nos acompaña aquí en Sabores para hablar sobre esto. ¿Cómo estás? Muy bien, Sui Melchun. Feliz de estar acá. Muy buenos días a todos. Uy, qué rica la cocina, me encanta. Buenos días, no, porque te cambiaste. Oye, pero tenemos un tema muy interesante, el tema transgeneracional, pero de las profesiones, que realmente familias también que son familia de médico, familia de periodista, familia de escritorio. Vamos a hablar, bueno, como bien dices, mi trabajo es de terapeuta transgeneracional. Cuando una persona va a terapia, estos son los puntos que nosotros analizamos, no solamente el nombre, fecha de nacimiento, lugar, origen. También hemos visto qué enfermedades puede tener esta persona. Ya. Y también lo vimos los nombres. Sí, pues eso estuvimos haciendo la semana pasada. La semana pasada. Y también un tema muy importante es la profesión u oficio que tiene la persona. ¿Por qué? Porque también nuestro oficio o la profesión los elegimos para reparar ciertos conflictos en el árbol genealógico. ¿Siempre o en algunos casos? Por lo general, la mayoría de las veces, te voy a dar un caso, hay profesiones que están ligadas con reparar la ausencia de padre. Ya. O problemas de afecto o carencias de la madre. Te voy a dar ejemplos. No, perdón, pero eso, ponte ejemplos porque ya quedé metida. A ver, en el caso del padre, ¿qué tipo de profesiones pueden ir por ahí? Por ejemplo, si una persona va a consulta, terapia transgeneracional y dice, ¿qué es su profesión? Eléctrico, computación, todo lo que está como muy mecánico, todo también lo que está relacionado con mecánica o electricidad o computación, hay una carencia importante o conflictos con el padre. Ya. Puede ser que esta persona lo tenga con su padre o su padre con su abuelo porque es transgeneracional y ahí vemos. ¿Cómo te das cuenta que estoy viviendo una profesión que es una reparación del árbol? Hay características. No me siento satisfecho en el trabajo, no gano lo suficiente. Estoy haciendo algo que no me gusta y que siempre pienso que me gustaría hacer otra cosa. Ya. Si tú estás en un trabajo que amas, que te encanta y ganas dinero, estás escuchando la voz de tu corazón y estás escuchando tu alma. Muy bien. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, lo personal. Ya. Yo soy periodista, pero a mí me pasa que yo, bueno, hago hartas cositas. Ya. Me muevo harto. Y todas las cosas que yo realizo, todas las distintas pegas que voy haciendo, me encantan. Yo no, en general tengo una relación más emocional con las pegas que otro tipo, más que económica. Todo lo contrario, a mí me gusta más sentirme bien en el lugar que estoy y poder hacer esa pega con ganas. Principalmente comunicas. Sí. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que habla eso? Que tú estás reparando. Porque recordemos que nunca hay que enjuiciar a nuestro árbol. Nada ha sido bueno y nada ha sido malo. Fue como tenía que ser con las condiciones del momento, con las carencias, con la época, con todo. Tú estás reparando en qué sentido la comunicación en tu familia. Ah, mira. Ya. Ancestralmente, probablemente, no se comunicaba mucho, que es normal. Muchas personas podían guardarse muchas cosas o quizás reprimirse. Y tú estás liberando esa energía del clan. Y pucha, que hablo harto yo. Ya. Además. Hablemos de los conflictos de la madre. Eso, porque nos quedó pendiente. Vimos el tema del padre, el tema de la madre. Padre y madre. ¿Qué tipo de carreras se vinculan a eso? Los químicos farmacéuticos. Químicos farmacéuticos. Profesor es de química, nutricionista y veterinario, por lo general. Ya. Buscan el amor de la madre. Ah, mira. Ya, carencias afectivas. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de que no se tiene dinero? Ya. Los psicólogos, terapeutas como yo, ya, o psiquiatras, todo el área de la medicina buscan sanar el árbol. Buscan sanar las enfermedades físicas, mentales y emocionales. Sí. ¿Ya? ¿Cómo sé que yo no estoy contento? Por ejemplo, si tú eres, ya, yo soy veterinario. Ya. Ya, pero justo el trabajo, a todos mis compañeros encuentran un súper buen trabajo, logran tener clínica y a mí me va mal, a mí me va mal, pero me gusta. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué ocurre ahí? Para el árbol, esta persona está solucionando un conflicto con mamá. Ya. Para el árbol genealógico, ella está trabajando con la mamá. Entonces, si la mamá le paga poco, no importa. Ya. Entonces, la persona va a ir como a fiar. Me puede bajar el precio, me puede atender gratis, puede hacer consultas. Entonces, la persona termina una vocación de reparación. Porque para ella, en su mente, está trabajando la mamá. ¿Se entiende un poco? Impresionante. Impresionante, espérate, y en ese caso, por ejemplo, en el caso donde hay una reparación, en este caso con la madre, ¿qué tipo de ritos podemos hacer para ir liberando esto? O sea, por lo general, cuando uno ya tiene estos sentimientos de que no estoy satisfecho, que no me gusta mucho, es decir, ¿dónde me veo yo trabajando de aquí a cinco años más? O cuando jubile, me quiero jubilar de lo que estoy haciendo. Si la respuesta es no. Es con mucho amor desligarse del clan. Porque, ¿qué pasa? Hay una lealtad también. Por lo general, familia de abogado, tú sientes la obligación de que si es un hijo hombre, tiene que ser abogado. Pero hemos escuchado en terapia, o muchos casos conocidos, que dicen, mira, yo estoy en el cuarto año de derecho. Termino, me recibo y voy a ser pintor. Pasa mucho. ¿Entiendes? O sea, porque hay una lealtad de un amor ciego a seguirlo de la familia. Claro. Entonces, como padres, ¿qué podemos decir? Si yo veo que mi hijo le va más o menos en matemática y excelente en arte, equivocadamente voy a decir, le voy a contratar a un profesor para matemática. Claro. ¿Y qué pasa? Ya, no. Hay que potenciar el arte. No, ya. Perfecto. O sea, en el fondo seguir la vocación del niño y que se desmarca. Potenciar el niño y que sea lo que tenga que ser. Claro. ¿Entiendes tú? Porque a veces dice, yo voy a... Por ejemplo, las profesiones de reparación. Los profesores están reparando los no estudios del árbol. Ya. Ya, y por lo general se repara bien. A veces hemos escuchado familias muy humildes, muy humildes, en el campo que tienen cinco hijos y todos profesionales. Pasa también. Sí, pues ocurre. Que los niños reparan las carencias educacionales de los padres y de todo el clan. Mira, qué impresionante. Sí. Oye, ¿de qué manera podemos ir detectando también de que lo que estamos haciendo no necesariamente tiene que ver con nuestros gustos, sino que tiene que ver más bien con un sistema donde estamos envueltos? Puede ser la familia, pueden ser los círculos de amigos. Es cuando tú piensas en una profesión, pero a la vez quieres hacer otra. Ya. Ahí estoy en una lealtad inconsciente. Estoy en una lealtad por mi familia. Ya. Y yo tengo que ver qué es lo que estoy repitiendo inconscientemente. Cuando me dices tú, yo me encuentro en lo que hago y no hay opción que haga otra cosa, estás bien. Ya, pero incluso en casos donde, por ejemplo, la persona puede ser la única que hace esa profesión dentro de esa familia. O sea, si es que, por ejemplo, en esa familia son puros doctores y la persona es, al mismo, abogado. Ya. Pero se da cuenta que no... Los abogados, por ejemplo, todos los que trabajan en bancos, abogados, contadores, están reparando las pérdidas, robos y estafas de su árbol genealógico. Mira, impresionante. Entonces, hay personas que yo he conocido que incluso terminan la carrera de abogado, pero no la ejercen. Era una necesidad inconsciente de reparar. Necesito que se haga justicia, entiendes tú, de que aquí haya alguien, de que no le van a pasarnos a llevar más, como ha ocurrido en otras generaciones. Tengo dos dudas ahí. Dígame. La primera, eso es, si yo no manejo, por ejemplo, esa información, ¿puede haber un trauma transgenacional de mi abuelo o mi bisabuelo, que yo nunca tuve idea, pero que se va acarreando a través de la sangre? Por lo general, no tenemos idea. Ya, ya, o sea, es un tema más inconsciente. Sí. No es que tengamos noción de ese conflicto. Siempre de generación a generación, ¿qué pasa? Nosotros escuchamos la historia de nuestros abuelos, de nuestros ancestros de una forma muy bonita. Esto pasó acá, el abuelito se fue y no volvió nunca más, pero mandaba cartas. Ay, qué bien, pero nadie ve el sufrimiento de ese niño, del abandono, de la mujer, ¿entiendes? Claro. Entonces, a veces también se repara. Están las profesiones de las personas que quieren huir del clan, que tienen que trabajarse mucho, pero que sienten que es mucho lo que tienen que trabajar. Los pilotos, los auxiliares de vuelo, los que trabajan en turismo, ¿ya? Quieren irse. Esto de yo lo quiero tratar después, no ahora, ¿ya? Están, por ejemplo, todas las parvularias. Cuando va una persona a verme, ¿qué trabaja? Soy parvularia. Ya, yo veo que el conflicto de ella está desde el nacimiento hasta los cuatro o cinco años. ¿Y qué tipo de conflictos pueden ser? Ahí hay que empezar a buscar. Ah, ya. Ya, pero por lo general, cuando una persona me dice ser profesora de básica, ¿de qué edad? Niños de once, claramente a los once años hay un conflicto que hay que ver, que la está llevando a terapia. Porque todo lo que nos ha pasado en el pasado, nuestra infancia y nuestra familia, son conflictos que presentamos en el presente. Y la terapia transgeneracional ayuda a encontrar de forma muy rápida las terapias transgeneracionales. Entonces, por lo general, en la primera, segunda consulta, la persona ya tiene claro que tiene que trabajar, que se soluciona. Te cuento un caso. Yo atiendo a una persona en Hong Kong. ¿Ya? Es un chileno. El conflicto de él era el dinero. ¿Ya? Tengo problemas que para el dinero me cuesta mucho tener dinero cada vez que voy a encontrar un trabajo bueno, y en otra persona se lo lleva. ¿Ya? ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con él? Podemos hablar una vez del dinero. O sea, por favor, ya tenemos tema para la otra semana. Transgeneracionales. Haciendo su árbol nos dimos cuenta que el padre había sido estafado y que el abuelo ha sido estafado. Entonces, él por esta lealtad dice, ¿cómo yo me voy a permitir ganar tanto dinero si mi familia ha sido estafada y ganan poco? Cuando él entendió. Él tuvo que hacer actos psicomágicos, cartas de duelo, invocar al abuelito, al papá. Y recibió un WhatsApp de él. ¿Ya? En su email, no te conté, me dice, encontré trabajo súper bien, el que yo quería, y está súper contento. O sea, pasan estas cosas. Eso después de hacer la reparación del árbol, como dices tú. Exactamente. ¿Hay algún tipo de rito psicomágico también que podamos ir haciendo si es que alguien está en su casa ahora viendo? Sí, por ejemplo, por lo general las personas se sienten culpables de no ser abogados si todos han sido abogados. Me siento culpable de no ser profesora. Aquí podemos hacer un acto. Escriban una carta a las personas a las cuales tú tienes la misma profesión. Cuando ya quieres cambiar. Porque hay algo que dice, oye, pero si yo ya me gradué, ya tengo tantos años, ¿cómo voy a empezar de nuevo? Empieza. Cada día es un día nuevo para comenzar. No nos quedemos con estas trancas de que yo ya estudié cinco años y ya me recibí, estoy frito, como que tengo que trabajar. No estás obligado. Pero para liberarnos de esta culta, una carta. Escriban la carta a la persona de la profesión. Por ejemplo, querida mamá, tú que eres doctora, yo te amo, respeto lo que me has enseñado, pero yo quiero ser cantante. Te pido permiso con todo el amor y lo haces simbólicamente, luego la queman y la van a enterrar cerca de un árbol. Porque el árbol va a significar simbólicamente tu crecimiento y el árbol genealógico. Y el árbol genealógico. Y con eso tú empiezas a hacer todas las averiguaciones para ser cantante, para ser terapeuta, lo que tu alma. Porque aquí venimos a esta vida a escuchar nuestra voz de nuestro corazón y nuestra alma. Mira qué importante, soy May, de verdad que tú te pasas porque a mí me encanta cuando llegas a su May. Es un tema interesantísimo y ya tenemos el tema del libro pendiente. Los cocineros. Los cocineros. Los cocineros, dale un tip ahí para la Lore. Los cocineros vienen a unir a la familia con el amor. Vienen a unir a la familia. Es bueno pero a veces un poco agotado porque todo el mundo va a mi casa a cualquier confederación. Porque estás uniendo a familias transgeneracionales que estuvieron separadas. Y tu misión es unirlos por la comida. Maravilloso. Qué lindo, ¿eh? No, se pasó. Viste, Lore, qué bonito además. Oye, y su email, de verdad que nos encanta tenerte acá. Me encanta también. Quédate pendiente del tema del dinero. Me gustó. Sí, en el transgeneracional también. Exactamente. Y podemos conversarlo más adelante, pero además queremos darte este tremendo aplauso. Por resolver nuestras dudas, un tema tan, tan interesante como esto.